Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ahora sigue la segunda cámara que nuestro patrocinador nos hizo favor de regalarnos. Prácticamente en México tiene muy poco tiempo que salió esta cámara, aproximadamente un mes y medio, dos meses, ya de forma directa, en tiendas. Pues bien, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a encontrar son nuestros instructivos. Decirles que este es el kit, el kit de la Canon 60D. La pueden comprar nada más el puro cuerpo, también está disponible en esa versión. Nos vamos a encontrar lo que es nuestra batería, nuestra correa para la cámara. Como les decía, este es el kit. El kit viene con un lente 18-135 de la Canon 60D. Es un lente, me parece que es de 67 milímetros, este objetivo, vaya, ya no se usa tanto la palabra lente, ¿verdad? Ya es objetivo y lente a lo que antes le llamábamos las lentillas, ¿no? Bueno, entonces este es nuestro objetivo. En la descripción del video les voy a poner muy bien las especificaciones de lente. Lo que sí les digo, bueno, es que es un 18-135 con estabilizador de imagen. Aquí lo tenemos, el estabilizador de imagen. Puede ser en automático o en forma manual. Los cables para hacer la conexión a video. Tiene la entrada USB. Tenemos nuestro cable de USB para la transferencia de fotografías o de video. Y nuestro cargador que aquí, a diferencia de muchos cargadores que nos encontrábamos en la XSI, en la XTI, en la XT1, XT2. Este cargador nos indica el nivel de carga de nuestra batería. Nos indica lo que es la carga desde 0, 50, 100%, 70%, 75% y 100%, ¿no? Completa. Esto está bien porque, pues, si de repente, ¿no? Nos vamos con la finta de que ya mero, ya mero, y pues, la verdad es de que no cargó tan bien. Y, bueno, aquí está el cuerpo, el cuerpo de la cámara, que, digamos, es similar a alguna Mark, no similar en cuanto a tamaño, ¿verdad? Porque sí está un poquito menos robusta, bueno, vaya, menos robusta que alguna Mark. Pero sí, digamos, es un poquito más grande que la Canon 40D o 50D, en lo que son el visualizador arriba, en cuanto a ISO, en cuanto a las velocidades de obturación, etc. Tenemos lo que es nuestra rueda, que ahora la encontramos, bueno, de hecho, en las Mark, en las 7D. Y en esta ya tenemos lo que es nuestra perilla, como ellos le llaman, nuestra ruedilla, donde nosotros vamos a cambiar, ¿no? De pasar de cualquier modo de fotografía en el que nosotros estemos. Desde automático, manual, etc. ¿No? También para video. Y, bueno, algo que en verdad, bueno, a mí me encantó es de que ya tiene lo que es la Flip High View. Está genial, ¿no? O sea, chequen esto. Sí, de verdad, es como para los que nos gusta de cámaras y todo esto, que sí está bastante chido, ¿no? Que, bueno, tenga lo que sería este tipo Live View, como alguna Sony Alpha, alguna Sony Alpha que podían moverse y todo. La onda de esto está bastante bueno y además, bueno, no la trae, digamos, por fuera, no la trae expuesta. Porque cualquier cosa, y ahí está, ¿no? Igual, ya saben, cualquier tipo de objetivo es viable. Tenemos nuestra Hot Shoe o la zapata inteligente, la zapata caliente, donde van a ir lo que son los flashes, ya sean cualquier tipo de flash normal o los ring, que también está bastante chido, ¿no? Esta cámara, bueno, me dijeron que funciona mucho mejor con objetivos 2.8 y con flashes que, digamos, obviamente cualquier tipo de flash le queda. Pero ellos te mencionan que preferentemente lo uses con un flash 580.2. Es lo que ellos lo mencionan. Bueno, algo que les puedo decir de esta cámara en particular es de que, bueno, ya saben, ¿no? La cámara es de 18 megapíxeles reales. También tiene lo que es la... Se graba en video. Yo no soy muy partidario de que una cámara fotográfica grabe video, pero viendo el lado útil, el lado útil de que tengamos esta función. Bueno, pues imagínate, en algún trabajo o cualquier tipo de cuestión necesitas grabar algo en HD, en alta calidad, en alta definición y, bueno, pues ya lo traes integrado, ¿no? A comparación de algunos otros modelos donde teníamos video, como es la XT1, la XT2, aquí tiene su botón de grabar exactamente independiente, ¿no? Aquí lo tenemos, grabar y poner pausa al video. ¿Qué otra cosa? Bueno, las... El tipo de memoria, claro. Esta cámara, este kit no viene con una memoria, sin embargo yo compré... Yo compré por fuera, esto sí ya lo compré yo. Las memorias, ¿no? El tipo de memoria. Yo compré una de 32 GB de clase 6, que es la SDHC, ¿no? Obviamente. Porque si utilizas una tarjeta de memoria menor a la clase 6, en este tipo de cámaras, tanto en la XT1, XT2, en la 7D, etc. A partir de los 4 segundos, si tú no utilizas una tarjeta de clase C superior a los 8 GB, solo te va a grabar de 4 a 5 segundos y se va a cortar el video. Si tú usas una tarjeta superior a los 16 GB, pero no es de clase 6, es inferior, el video se te va a cortar aproximadamente a los 14 minutos. Con esta clase 6 ya no hay ningún problema, puedes grabar el tiempo que desees. Esta cámara, tanto como la XT1, XT2, tienen para grabar en un modo de video de alta definición en 720, en 1080 y en 1920. En el clásico 1920 ya estamos en una alta definición un poco más nítida. Es nativo lo que graba. Entonces, bueno, este tipo de cámaras, tanto como la Canon 7D, ya resiste lo que son hasta 64 GB de memoria. Pues eso está bastante chido, ¿no? Porque, digamos, una fotografía a 18 megapíxeles en RAW, que es lo máximo que resiste, pues sí pesa arriba de los 15 MB. De hecho, creo que hasta un poco más. Entonces, pues sí está bien que tenga tanta capacidad. Y aparte que sea muy veloz, porque en la transferencia y en la captura, pues sí va a estar medio cáncer. Bueno, entonces, pues bueno, estos prácticamente fueron los dos unboxings de las dos cámaras. Y bueno, ya nada más para hacer un recordatorio de qué es lo que nos incluye el kit de esta cámara. Tenemos lo que es el lente 18-135 con estabilizador de imagen, el cuerpo de la cámara, la correa para el holding, como ellos le llaman. Tenemos también lo que es la batería, el cargador, los cables de audio y video, conexión USB. También tenemos lo que son los cables de USB para la transferencia y o captura de lo que serían las fotografías. Y tenemos nuestro kit de software más los instructivos en español y en inglés. Esto es en Canon México. También, pues darle los agradecimientos a nuestro patrocinador por haber regalado estos dos equipos. Ya hicimos el unboxing. Vamos a incluir lo que es la dirección de nuestro patrocinador para que ustedes lo vean, lo chequen. Y, pues, también aclarar que este equipo, como los otros, son completamente originales, tienen garantía. Así que cómpranlos en tiendas especializadas. No solo porque sea nuestro patrocinador, ¿verdad? Pero ellos tienen unos buenos precios. De hecho, esta cámara tiene un precio aproximado de $23,000 pesos. Ellos la tienen en $19,500 pesos. Esto, me parece que es hasta antes de diciembre. La incluyen lo que ustedes están viendo completamente nuevo. Un año directamente con ellos, lo que es la garantía. La pueden extender en Canon. Y, bueno, también nuestro patrocinador nos dijo que poco a poco vamos, ellos van a empezar a regalar cosas para ustedes, ¿no? Desde memorias, cargadores, filtros, etc. Bueno, pues, ¿qué más, no? Estaría muy bien en que ustedes participen. Ya saben, cualquier duda, aclaración. Bueno, pues, ahí estamos, ¿no? Suscríbanse. Como todos dicen, es gratis. Pues, claro, es gratis. Pero ustedes deciden si se suscriben o no. Cualquier tipo de comentarios. Para evitar cualquier tipo de reclamos o cualquier tipo de pregunta, digamos, que no esté tan ligada al video, denle clic en la descripción del video que aparece justamente abajo. Son como dos pequeñas puntas de flecha hacia abajo. Se los recomiendo ahí, voy a poner toda, toda, toda la información de la cámara. Vaya, desde las conexiones que trae, los menús, cualquier tipo, ¿no? De información que tienen los instructivos, la cámara. Y así como la velocidad de obturación, los tipos de objetivos que le pueden, que tiene conexión, los flashes. Es, eh, algún otro aditamento, eh, ya sea un grip, eh, ya sea un bracket, ya sea tripies, ya sea mochilas. Eh, no sé, también, por ejemplo, cómo subir el ISO, el ISO de la cámara que trae, ¿no? Que es de, desde 100 hasta 6,400. Sin embargo, eh, nosotros lo podemos subir a, a 12,800. Eh, cositas así, las voy a poner en la descripción, eh, o donde dice más información del video, ¿no? Para cualquier, eh, duda o aclaración, ya en los comentarios, bueno, pues ahí, este, cualquier comentario es bien recibido. Entonces, bueno, pues, muchísimas gracias. Síganos, síganos viendo. Tenemos más sorpresas. Esperamos que antes de que termine este año, eh, vamos a ya tener nuestra, nuestra página abierta. Un saludo para los, los chicos de, de VezJunker.com. Ellos son los que nos están haciendo la página, se van a encargar de todo, de todo ese desmadre, ¿no? Y, pues, tenemos, como yo se los había dicho, tenemos bastantes videos todavía ahí, eh, en la nevera, pero ya van a, ya van a salir, ¿no? Y, bueno, pues, nada más decirles que muchas gracias y suscríbanse. Hasta luego. Hasta luego.